Bienvenidos a la Clínica Quiropráctica y Terapia Física del Dr. Mario López. Quiropráctico profesional egresado de Poma Universidad, Estados Unidos. Certificado en Quiropráctica y Terapia Física con 32 años de experiencia. Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico profesional de la zona cervical para aliviar dolores de cuello y cabeza. El ajuste es indoloro, utilizando las manos en pequeños y precisos movimientos que ayudan a recuperar el movimiento natural de la cervical. Cuando una articulación pierde su movimiento natural se llama una subluxación. Esto interfiere en la función del sistema nervioso causando dolor, nervios pellizcados, contracturas musculares, inflamación, rigidez y presión sobre el disco. El objetivo es mejorar la mecánica del cuello y la función del sistema nervioso cervical para eliminar dolores. Aquí el quiropráctico está utilizando una técnica llamada ActeBatter para alinear la parte superior de las cervicales. Esta técnica es suave, sin dolor y muy efectivo para restaurar el movimiento natural del cuello, eliminar contracturas y dolor. Aquí el quiropráctico está utilizando una técnica llamada Cox de flexión. Esta técnica usa una fuerza suave junto con la flexión de una cama motorizada. Es natural y ayuda a aliviar rápidamente el dolor realineando la columna, mejorando el rango de movimiento de las vértebras, los músculos y las articulaciones, aumentando la flexibilidad y mejorando la postura. La combinación del ajuste quiropráctico con esta cama de flexión proporciona alivio rápido y seguro sin dolor para muchos problemas de la columna. Sirve para hernias de disco, dolor del nervio ciático, lumbalgia, entumecimiento de piernas, desgaste de disco y mucho más. Aquí estás viendo un ajuste quiropráctico profesional de la zona cervical para aliviar dolores de cuello y cabeza. Sirve para reducir contracturas, inflamación y regresar el movimiento natural de las vértebras. Aquí el quiropráctico está aplicando tracción cervical manual en pacientes con hernias de disco y dolores de cuello. La tracción cervical alivia el dolor del cuello por la reducción de la presión en los nervios. Ahora vemos un ajuste quiropráctico de la zona lumbar. Este ajuste es muy efectivo para los dolores de columna baja. Parte de cada sesión de terapias incluye 10 minutos en una cama quiropráctica profesional para descompresión, alineación y tracción para toda la columna vertebral. La descompresión vertebral es un método para estirar la columna completa con cuidado y ayudar a curarlos. Discos degenerados, abultados o herniados. Utilizada para hernias de disco, ciática, lumbalgia, lumbago, nervio ciático y entumecimiento en piernas. Beneficios. Acelera la recuperación después de cirugía de la columna. Reestablece los movimientos normales de la columna. Reduce contracturas musculares e inflamación. Fortalece músculos de la postura y aumenta la circulación a los discos, ligamentos y tendones. Aquí se muestra el quiropráctico utilizando la técnica llamada Thompson Drop. Cuando el quiropráctico utiliza presión con sus manos para manipular las articulaciones, la mesa desciende ligeramente en ciertas secciones para minimizar la fuerza necesaria para llevar a cabo un ajuste. Esto ayuda a mover las articulaciones a través de su rango de movimiento y ayuda a disminuir el dolor. La técnica de Thompson es muy eficaz en la mejora de la postura, aliviar el dolor de espalda agudo y crónico, mejorar la flexibilidad y aumentar la fuerza de la columna vertebral. Esta técnica es utilizada para hernias de disco, ciática falsa, lumbalgia, lumbago, nervio ciático y entumecimiento en piernas. Incluido en cada sesión está la terapia física, que consiste en calor con lámpara infrarroja, TENS, electroestimulación muscular, frío, ultrasonido terapéutico y masajes con aparatos. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a que logren una recuperación óptima de cualquier padecimiento. Contamos con la experiencia, recursos y tecnología para atenderte. Nuestros profesionales en fisioterapia son personas dedicadas y altamente entrenadas en las tecnologías médicas de punta, requeridas para atender patologías agudas y crónicas. Ofrecemos servicios de quiropráctica y terapia física. Consulta 900 pesos. Primera terapia de una hora gratis. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7. Dirección, Boulevard Dr. Mora 1522, Colonia Las Quintas, Culiacán. Empieza una vida hoy, sin dolor. Para citas o más información marca la clínica 667-258-0536 o al celular 667-162-0879.